Y a su nombre, yo quiero que escuches este hermoso cántico, vamos a cantarle por favor, vamos Patito lindo, por favor te pido, ten en tus brazos hasta que tú vuelvas Escúchale por favor, levanta tu manita a los cielos Estoy pasando momentos de pruebas, enfermedad y se amargó Y si tú nos amas, levanta tu manita a los cielos Hey papito lindo, por favor te pido, ten en tus brazos hasta que tú vuelvas Estoy pasando momentos de pruebas, enfermedad y se amargó Enfermedad y se amargó ¿Qué le parece si agarra su móvil un momento y encienda la luz que tiene ahí? Encienda la luz por favor, hagamos algo diferente, que esa luz represente la luz de Dios Levanta lo más alto que pueda, que sea la luz arriba Y canta conmigo este cántico una vez más con todo tu corazón Mi papito lindo, por favor te pido, ten en tus brazos hasta que tú vuelvas Estoy pasando momentos de pruebas, enfermedad y se amargó ¿Qué le parece si agarra su móvil un momento y en tus brazos hasta que tú vuelvas a la luz? En este mundo tanto sufrimiento, tanta maldad hay en esta vida Estoy pasando momentos de prueba Enfermedad y se amargó Enfermedad y se amargó Yo recuerdo hace 10 años atrás Cuando el médico se paró delante de mí y me dijo Alex, este es el último tiempo que te vamos a dar Porque ya no vas para más En aquella cama del hospital yo recuerdo Que cuando la perdí una oportunidad el Señor Y la dije, si tan solamente me daras un tiempo Te serviré hasta que tú vuelvas ¿Dónde está la gente que se ha rendido? Aquí la gente que se ha vuelto atrás Pero sin embargo Dios todavía lo sigue minando Y la dice, yo estoy contigo hasta el día de mi vida Levanta su mano a los cielos Levanta su mano a los cielos Levanta arriba a tu marido Levanta arriba a los cielos 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 Estoy pasando momentos de pruebas, enfermedades y apagó dolor, enfermedades y apagó dolor. Oiga, que tú no lo sepas, cántame, ¿no? Mi papi molino, por favor, te pido, déjame en tus brazos hasta que tú vuelvas. Estoy pasando momentos de pruebas, enfermedades y apagó dolor, enfermedades y apagó dolor. En este mundo tanto sufrimiento, trata matar, hay en esta vida. Estoy pasando momentos de pruebas, enfermedades y apagó dolor, enfermedades y apagó dolor. Alguien puede levantar su mano arriba conmigo, todo el mundo arriba. Alguien puede levantar su mano arriba conmigo, todo el tiempo. Que siempre ganaremos la buena batalla. Queremos que siempre tengamos un ayudador de nosotros. Que siempre nos ayudan, que siempre nos abrazan, que nunca nos adecuaron. Porque pasar los desiertos duele, pero serán grandes bendiciones. Y papi molino, por favor, te pido, déjame en tus brazos hasta que tú vuelvas. Estoy pasando momentos de pruebas, enfermedades y apagó dolor, enfermedades y apagó dolor. En este mundo tanto sufrimiento. Tata matar, hay en esta vida, hay en esta vida, hay en esta vida. Estoy pasando momentos de pruebas, enfermedades y apagó dolor, enfermedades y apagó dolor, enfermedades y apagó dolor. En este mundo tanto sufrimiento. Tata matar, hay en esta vida, hay en esta vida. Estoy pasando momentos de pruebas, enfermedades y apagó dolor, enfermedades y apagó dolor, enfermedades y apagó dolor. Y en esta vida, avanzaremos. Avanzaremos, caminaremos. Y nunca desmayaremos. Y nunca desmayaremos. Porque el autor y consumador de nuestra fe se llama Jesucristo. Y nunca desmayero. Cuando quiere decir alabando a Jesús. Y yo creo que todavía. Hay force que doblaron tener para alabarse al Señor con un joven amén. Vamos a continuar alabando al Señor